Según la Dirección de Metrología, el fenómeno que cubrirá hoy gran parte del país se inició anoche con fuertes vientos y lluvias. En varios puntos del país se registraron abundantes precipitaciones. La inestabilidad climática continuará en el transcurso del día. En principio tenemos señales de que por lo menos hasta el viernes el ambiente esté muy húmedo, sí fresco. A partir de la tarde y la noche de hoy miércoles el frente frío ingresa. O sea, todo lo que está sucediendo es la parte previa de un frente frío. El frente frío trae consigo aire más fresco y voy a decir fresco porque todavía no va a haber un descenso marcado esta noche. Estamos estimando esta noche en torno a 14, 13 grados, pero con el viento sur la sensación térmica va a ser de 8 por lo menos, entre 8 y 9. El viernes sin embargo cambia otra vez la cosa ya que esa probabilidad de lloviznas y lluvias aumenta considerablemente porque retrocede nuestro frente. Y es a partir del sábado al final de ese día cuando sí ingresa un refuerzo de aire frío, hace que el tiempo mejore en forma paulatina ya ha entrado el domingo en realidad. Para la semana entrante anuncian un marcado descenso de temperatura. Inicios de la siguiente semana, domingo, lunes y martes, la mínima cae por debajo de 10 grados. Estamos hablando ese domingo de 7, 8 grados de mínima. Y el lunes y martes la probabilidad de que la mínima esté en torno a 5, 6 grados. En realidad, nada pues. Y el lunes y martes la probabilidad de que la mínima esté en torno a 15 grados.